En la estadística descriptiva, una de las cosas que se estudia siempre va a ser la medida de tendencia central. La medida de tendencia central. Bien, la medida de tendencia central la vamos a dividir en dos partes. Para datos discretos, variables discretas y variables continuas. Van a tener distintas fórmulas. ¿Para qué medidas? La medida sería media, aritmética, mediana y moda. Media, mediana y moda. La media aritmética es lo que se conoce como el promedio. El promedio. Entonces, decir promedio es equivalente a decir la media aritmética. Para la media aritmética de los datos de las variables discretas, es cada uno, voy a escribirlo así, primero, el primer dato, x sub 1, el segundo dato, x sub 2, x sub 3, hasta, sumamos n datos, si hay n datos, los escribimos y los sumamos. Y los vamos a dividir por el total de datos. Si hay 15 datos, lo dividimos por 15. Si hay 100 datos, lo dividimos por 100. Pero hay que sumarlos. Y esta formulita que se suma, y el total se divide por n, se conoce como promedio o media aritmética. Y ese simbolito, x barra, corresponde al promedio de datos discretos, o variable discreta. La media aritmética para datos continuos va a ser la siguiente. Media aritmética va a ser igual. Voy a incluir aquí un símbolo, pero lo voy a explicar luego. La suma, la suma, porque voy a sumar, de la marca de clase de cada intervalo, por la frecuencia absoluta, y todo dividido por n. Ese simbolito, que es épsilon, quiere decir que para cada uno de ellos, para cada uno de los intervalos, los tengo que multiplicar y sumar. Acá sumamos, acá sumamos. Esto, si yo quiero utilizarlo con ese símbolo, esto lo quiero utilizar con ese símbolo, sería el promedio es igual a la sumatoria épsilon de cada uno de los términos. I sub 1 hasta I sub 2, I sub 3, más I sub 4, lo dividimos por el total. Entonces, para cada uno de los términos, los vamos a sumar y los vamos a dividir por el total. Esto es equivalente a decir eso. Ahora bien, la mediana para datos discretos, mediana para datos discretos, los voy a dividir en dos. ¿Por qué en dos? Si los datos son impares, vamos a buscar el central. Primero, los ordenados del menor al mayor o del mayor al menor. Si están ordenados, como es impar, buscamos el dato central. Y como se busca el dato central, si hay n datos, recuerden que, como están ordenados del 1 al n, va a ser el n medio. Como hay n datos, vamos a buscar el central, la mitad. Si es par, aquí voy a escribir impar, y acá par. Si es par, como no puedo buscar el central, porque hay dos centrales, la fórmula sería la siguiente. El dato n, más el n más 1, medio. Que son los datos que están al centro. Si tenemos ocho datos, sería un, dos, tres, cuatro, y el cinco. Cuatro más cinco, se suman y se divide por dos. Lo vamos a explicar con otro ejemplo. Pero, cuando es una mediana, para datos continuos, es distinto. Porque estamos utilizando la marca de clase. Entonces, la mediana, para una variable continua, es la siguiente. Lo voy a explicar después. Vamos a escribirla primero. Es, el límite inferior, más, la amplitud, por, la, la, en este caso sería, el dato central, que es n medio, menos, la frecuencia, acumulada, anterior, partido, por, la frecuencia absoluta. Esta fórmula, la vamos a explicar, con mayor profundidad, cuando vayamos a ejemplos. La vamos a escribir. Medida de tendencia central, para datos discretos, la moda. Acá no tiene fórmula. Acá no hay fórmula. Ya que, ¿qué es la moda? Para datos discretos, es el valor que más se repite. Por ejemplo, si la edad, la cantidad de, en un curso, la cantidad de hermanos, y la mayor cantidad de hermanos, son, que tienen, son dos hermanos, entonces la moda es dos. Porque se van a repetir muchos, en la mayor cantidad. Entonces, la moda, es el dato que más se repite, pero, para datos discretos, no tiene fórmula. Pero sí, tiene, para datos continuos. Y la fórmula es la siguiente. moda, es igual a, límite inferior, más, amplitud, por, de uno, partido por, de uno, más, de dos. De uno, es la diferencia, del dato que más se repite, menos la anterior, y de dos, el dato que más se repite, menos la anterior. Esto lo voy a explicar, en otro ejemplo. Voy a profundizar, ese, 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 en otro ejemplo. Ya los alumnos, siempre están familiarizados, con esta fórmula, con la media aritmética, porque es como, la suma, el promedio de las notas, se suma, y se lleve por n. La mediana, se ordena, y se busca el dato central, se dice par. Si se es par, se toman los dos centrales, y se lleve por dos. Bueno, y la moda, para datos, no tiene fórmula, para datos discretos. Vamos a explicar, haciendo ejemplos para esto, y haciendo ejemplos, para esto.